Chuy Núñez Hola Fue a tocarle la puerta al cocinero Para pedirle un machacadito mas Un machacadito mas Para Frank Es correcto El bajista Se quedo dormido Bendito Se esta balaseando Vean como Chuy Núñez manda a hacer sus playeras De su personaje Ah no es Breaking Bad Ah es fan de Breaking Bad Y compadre Bueno estamos en el Desayuno Comida Almuerzo Rubi Hola Rubi Gonzales Hola Aquí estamos todo el equipo Chuy presentanos por favor al señor que esta al fondo Es este Como te llamas compadre Alex Alex Hinojosa Alex Hinojosa Direccion de staff Es el equipo Que hace Alex Hinojosa Aparte de Reventar los oídos Se encarga de Tener en orden Todo el aspecto técnico Táctico Táctico Este Es el vejabarón del grupo Es correcto Si El es el responsable De si jala o no jala algo Conocido En el mundo del AMPA Como Yogi Es el bajo mundo Es el bajo mundo Ya tenemos a Carlos Responsable del audio Responsable del sonido Si suena bien o no suena bien Él es el responsable Vamos a leer bien tranquilo a Carlos Si tu voz no se oye Él es el responsable Si el teclado no se oye Él es el responsable Si algo no se oye Y lo tengo que montar contigo Es correcto Y si se oye de más ¿Cuánto monteo? También con él Ya llegó el otro compañero Llego Querido Frank En el bajo Frank García Conocido en el bajo mundo Como Pancho García Estaba muy bien preocupado Porque no llegaba Su silla estaba suave Para él era el machacadito Ah, machacado Muy bien Allá está ¿Cuándo? Platicando con el güven La enmascarada Hablando con su galán Es su otro marimato Ah Charly Como que Demasiado Zoom Se rasudo Demasiado Zoom Seguimos Este lado tenemos A mi compadre Tavo Olivo Saludos Gitarrista Originario de Monterrey Nuevo León Ea, ea, ea Que pa' Tavo ¿Feliz? Mitras Norte Ah no Fraccionamiento de Leonardo Reyes Ah, ya le cambió Pero pegadito Pegadito Estaba volada Pegadito Frente Y en la batería Los tamborazos Y se dio Marlon El rey del tamborazo Ah ¿Qué es de Marlon Show? Que eres mis primo Ah, ok Bueno, aquí estamos ¿Quién falta? Charly Charly Están en Tampico Suelen suceder Accidentes Galex Mi papá se quedó En la camioneta En Tampico O sea, hay que ir A Tampico Nosotros ahorita Para La tragedia no es tanta Ya pedí yo machacado Está muy rico el machacado Cuando vengan a A Pampico, Veracruz Pueden disfrutar de El machacado Chilaquiles ¿Cuál es el mejor platillo Que nos puede ofrecer Esta tarde? La cazuela tapada ¿Perdón? La cazuela tapada ¿La cazuela tapada? ¿Qué tiene la cazuela tapada? Es carne de resto Es definita Con tocino Jamón Y Chilitos toreados Y arriba gratinada Con queso Bueno, pues este Hay otro día Que lleguemos Preparamos La señora Que va a pagar Hasta crecer Sí, se movió Chavis No digan que no Ahí se está moviendo ¿Qué? Ese es El El Gusanito De la naranja De la naranja No, que ya no Ya no Y acá tiene más Al aire libre No le pasó el tiempo Se hace una mosca La cara de que te dieran gozar La cara de Sí Y yo se acabo De conseguir un café Se va a meter 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 Mira que bonito Está sonriendo la cámara Ya se va a meter Ya se va a meter Pero por qué Mira Pero por qué Este tiene tantas Poquitos veneros no matan Poquitos gusanos no matan Déjenme platicarles Que cuando llegamos Muy temprano Charly y yo Aquí al restaurante Todavía no bajaban Los muchachos Y pedimos El almuerzo Una señora Que estaba en aquella mesa Aquí a mero atrás Le dijo al mesero Que tomara la nota De nosotros Que ella iba a pagar Luego le dijimos Al mesero Que no éramos nada más Charly y yo Que éramos 20 Y parece que se rajó La señora Bueno ahorita Lo vamos a A saber en un momento Queridos amigos Me encuentro en la Plaza General De Siderio Pavón En Pánuco, Veracruz El día Domingo 16 de Abril Después de haber Terminado anoche Mi show Me vine a echar Un conito De limón Y aquí estoy Muy tranquilo Sentadito En una de las bancas Frente a la plaza En Pánuco, Veracruz Esta es la perspectiva De donde estoy sentado Una nota chulada Un saludo S covetra Una nota chulada As Allison Mi questa es la Espetiva Perfeccion Gracias por ver el video.